Me van a acompañar con el saldito de arriba, a ver, oh, ah, 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 ah Ay, me llaman, me llaman, me doy panito, ay, por tanto, porque toco la barriada Si mi borrena mi moderna no me tiene, porque me caras, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo mal, yo tengo tijera, un tijera, un tijera Yo no tengo padre, yo no tengo mal, yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Ay, me llaman, me llaman, me llaman, me doy panito, ay, por tanto, porque toco la barriada Si mi borrena mi moderna no me tiene, porque me caras, yo me voy pa' la tabina Yo no tengo padre, yo no tengo mal, yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo mal, yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo mal, yo no tengo mal, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, yo menos que la izquierda Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo tengo dinero, mucho, pero si me queda ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Sabroso! ¡Dónde están las mujeres! Porque una pena de amor me quiere quitar la vida ¡Sabroso! ¡Dónde están las mujeres! Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeresollas! Aunque solo la gota me enamora, cuando la veo grandeta de agua al viente Aunque solo la gota me enamora, cuando la veo grandeta de agua al viente Aunque no pase morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida ¿Y qué pasó con las mamitas arriba de todos? Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pelada de amor Te quiere quitar la vida